Oye, vamos a usar tu baño rapidísimo. ¿Ya está grabando? Ya. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video aquí en mi canal. Y el día de hoy estoy con un invitado muy especial. Lemus, bebé. Ay, bebé. Aquí pones aplausos, por favor. Aplaudemos, Lucie, para saber dónde. Gracias, gracias. Y pues vamos a grabar un video de Harry Potter. Es como una trivia o algo así. Está como medio extraño, pero es un jueguillo de Harry Potter. Para ver qué tanto sabemos, porque los dos somos Potterheads. Y, bueno, más o menos, ¿verdad? Si no sabemos o contestamos mal o algo así, vamos a beber. Ya se ve. En nombre de J.K. Esto es como un poco sugestivo, pero... Pero vamos a ver quién sabe más de Harry Potter. Pero aquí la complicación es que las preguntas son bastante... Difíciles. Cuando alguien ya pierda con las tres vidas, La idea de comer Lupin a Harry cuando se encuentra en el libro. ¿Esto es lo de la película o lo del libro? Esta no me la sé. ¿Quién era la persona anterior? No, el siguiente, ¿no? No. La persona que estuvo antes de Dumbledore como... Como... Director de Hogwarts. A ver, creo que me suena como que es este güey. ¡No! ¿Sí? 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 ¿Quién usó Ron y Hermione para destruir la copa de Helva Ragnar? El este del basilisco. ¿Quién era la mamá de Rowena Raventhal? No, ¿era mamá de quién? ¿Era mamá de quién? Ah, sí. Está súper fácil. Sí. ¡Maldita sea, güey! ¿Por qué se saben todas? ¿Cuándo cumpleaños Ron? Según yo, es el 2 de febrero. ¡No! ¿Cómo se comporta Félix Félix cuando está en el calderón? ¿En el calderón? Sí, bueno. En el calderón. Ay, no me acuerdo. Es que ese ya está muy cabrón. A ver, esta. ¡No! ¡Ya tienes dos! Harry Potter y la piedra filosofal. ¿Qué bóveda de Gringos? No manches, tenía la piedra filosofal. ¡Fuck! ¿Cuál bóveda tenía la piedra filosofal? ¡No! ¡No! Y con esto... Y ya no te perdí. Sí, se puso la mitad. Pero es que es vodka. Ya sé que es vodka, esa es la idea. Es que sería muy normal si fuera tequila. Ya todos tomamos tequila como si fuera agua. ¿Estás lista? Venga a los de. Venga a los de. Venga a los de. No, es súper tan mal. ¡Qué asco! Es decir, no está tan malo. ¿Quién destruyó el último... El último Horcrux que quedaba? ¿El último? O sea, Nagini. Sí, débil. Débil. ¡Oh, sí! Ah, esa ya te había tocado. ¡Ay, son las mismas! ¡Qué chapa! ¿Qué sueña Harry durante el verano? Donde las vacaciones de verano antes de su quinto año en la escuela. En Hogwarts. ¿Seña con Nagini? ¡No! ¿Qué significa algo? Outstanding Wizard Lesson. No, ordinary Wizarding Medal. Sí. ¡Yay! ¿Con qué criaturas trabaja Charlie Whistler en Romania? ¡Ay! Obviamente con hipogrifos. ¡Ay, ya! Su chiste de Harry Potter y así de... ¡Ay, toda la gente viéndolo así de...! ¿Quién fue escogido como el líder unánime de el ejército de Dumbledore? Harry Potter, ¿no? Sí. Obvio. En Harry Potter y el prisionero de Astag... De Astagán. ¿De Astagán? ¿Quién pide sirope de cereza? Sirope de cereza y una soda con hielo y un paraguas. Y una sombritita. En las tres escobas. ¿Qué curioso? Creo que es el mío de Swatch. ¡No! ¿El profesor Flitwick? ¿Neta? ¿Qué pedo? ¿Cuántos, cuántos, este...? ¿Goles? Ajá, ¿cuántos postes para meter gol hay en un juego de Quidditch? Son tres. ¿Qué? ¡Ay, bueno, tres de cada lado! ¡Ay, güey, no! ¡Villie! Una, dos, tres. ¡Ugh! ¿No quiero? Va, una, dos, tres. ¡Tisivo, madre! ¡No manches! ¡Uy, sí sabe a como alcohol etílico! ¿Cuál es el nombre de la fuente que está dentro del ministro de magia? Magic is Might. ¡No mames, no! ¡Ay! ¿Sí? ¿Quiere esta? ¡Ay, no, no me acuerdo cuál pusiste! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡No! ¡Ay, qué trasposo! ¿Cuánto cuesta el curso de doce semanas de las lecciones de aparición? ¿Es neta? ¿Es neta? Las opciones son doce galeones, tres galeones, diecisiete galeones o nada. De aparición. Es gratis. Se me hace que es la más cara. ¡No! ¿Dose galeones? ¿Cómo ibas a saber eso? ¡Chingao! ¿Estás lista? ¡Ay, sí, pero... ¿Quieres decir algo? ¿Quieres mandarle saludos a alguien en Colombia? ¡Sí, vomito! ¡Censuraré esa parte, ok! Entonces, si ven un corte así, justo después. Y luego regresa con el pelo súper culero. ¡Ya saben qué pasó! ¡Ya saben qué pasó! ¡Sweet! ¡Botísima madre! ¿Verdad que está bien cañón? ¿Qué criatura se alimenta de emociones positivas humanas? Los dementores. Cuando Harry se presentó en su audiencia en el Ministerio de Magia, ¿qué color era el papel de los avioncitos que volaron adentro del elevador en el nivel 4? ¡Está madre! ¿Ese tipo de preguntas, neta? Sí, no sé. Creo que era Mind Green. ¡Puta, no! ¡Pero Violet! ¡Ya tengo una mala! ¡Alguien madre! ¿Cuántas veces... Esta sí la dicen y muchas veces. ¿Cuántas veces le pegaron a Nick casi decapitado en el cuello con el hacha que no tenía filo? No manches, no sé. ¡47 veces! ¡No! ¡45! ¡Maldita sea! ¿Es neta esta pregunta? ¿Cuánto apostaron Fred y George Weasley en la copa... En la copa mundial de Quidditch. ¿Cuánto cuesta una... No, no, no. Una cerveza de mantequilla. ¿Cuánto cuesta? ¿Tres galeones? Pues eran pobres. Yo creo que son los 15 galeones. ¡No! ¡37 galeones! ¡15 sí! ¿No eran pobres? ¡Ah, ya! ¡Eran ricas! No, pero es que creo que sí apostaban como todo. Porque me acuerdo cuando estaba leyendo el libro así como de... ¡Ay! Que juntaban todo su dinero para apostar eso. ¡Ay! ¡Nos queremos! ¡Ay, sí! ¡No, amiguitos! ¡No manches usted! Es neta, y lo vas a dejar así aparte. ¡Maldita sea! ¿No lo alcanzan a ver? Si lo alcanzan... ¡Ve esto! ¡Luz! ¡Esto es como medio vaso, güey! ¡Una, dos, tres! ¡Ay! ¡Esto sentí feo! ¡Es brutísimo! ¿Cómo vas a decir el chico? ¡Uh! ¡Uh! Gente, pues eso fue todo. Ya sé que quedó así como de... ¡Ehh! El video. Vayan a ver la siguiente... ¿Cómo que va? ¡Ehh! Vayan a ver la siguiente mitad a su canal de YouTube. Está apareciendo aquí y si no, también está en la descripción. Y pues ya, ahí seguimos tomando y hablando de Harry Potter y así. Y pues ya, espero que les haya gustado este video. Denle like. Aquí ganando como siempre. Denle like, suscríbanse, suscríbanse a Lemus también cuando vayan a su canal. Y ya. ¡Chayito! ¡Chayito! ¡Te te quedas con el dedo, güey! ¡Chayito! ¡Es brutísima madre, está más fuerte! ¡Ya, chinga, chinga! ¡Te pongo así, sí! ¡No te pongo así! ¡No te pongo así! ¡Neta me peor! ¿Neta sabe peor? ¡Ay! ¡Intenté hacerlo mejor! ¡Lo siento! ¡Dale el rey! ¡Es brutísima madre, tatito aquí! ¡Si me hicieron a Yeri! ¡Voy a contestar! ¡Llegar hasta el dedo aquí! No mames, no, si ya tomate el chicken te pongo acá